Para Manolo, Tellín y Cristo, con sentimientos Te fuiste sin decirme siquiera el sitio donde ibas a estar mujer Te fuiste sin decirme palabras de alientos para yo poder vivir Yo pude darte también amor, yo te pude dar la oportunidad que otro te negó Te pude querer más que otro también No entiendo nada tu decisión, quien te ilusionó, quien te hizo creer Que iba a darte más, más de aquel amor que yo te entregué Ni con mentiras, con engaños te han querido como yo Ni con el cielo, con estrellas han podido Ni con el cielo, con estrellas han podido No puedes negar que te ilusioné y lograste quererme No puedes callar aquella pasión de esos días alegres Nadie te dará aquello que yo te di tantas veces Ni el oro quizás podrá valer más que este adolescente amor Ni con mentiras, con engaños te han querido Como yo, ni con el cielo, con estrellas han podido Pero qué lindos son Y era el día, y Hernando Isabel Coñado En Valle del Parque Pero qué sentimiento mi vida Para un niño lindo, Rafael Romero Jr., el hijo del negro No sigas viviendo de ilusiones, buscando un amor que no llegará No juegues con tu alma adolescente Que todavía hay vida para vivir Recuerda que en mi pecho tendrás Ese bello amor, ese amor tan fiel Y tu soledad te puede matar esa soledad Enfrenta al mundo con gran valor Usa la razón y verás mujer Que nadie podrá Jugar con tu amor, ya nadie podrá Ni con mentiras, con engaños te han querido Como yo, ni con el cielo, con estrellas han podido No puedes negar No puedes negar que te ilusioné Lograste quererme No puedes callar aquella pasión De esos días alegres Ni con mentiras, con engaños te han querido Como yo, ni con el cielo, con estrellas han podido Ni con mentiras, con engaños te han querido Como yo, ni con el cielo, con entígen com No puedes negar que te ilusioné